Música Mira, esta es un aula. No sé qué estudiaremos aquí. Yo sí que me puedo imaginar qué podemos hacer. Ve a tocar la batería. Toca, toca. Toca, toca. Yo hago de orquestista. Pum, 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 pum. Sí que sabe, ¿eh? De repente es una niña. Sí que sabe tocar la batería, sí. Porque es una niña, de repente. Y esto que son guitarras eléctricas de tres manos. Es que aquí tiene guitarra eléctrica, tiene bajo y tiene, pues no sé. Y esto que es una caja mágica. ¡Wow! Eso seguro que le das vueltas y sale un conejo o algo así. O te pone a dormir también. No creo, ¿no? ¡Halo! ¡Hola! Hola, eres morado. ¿Por qué te encuentro? ¿Quién eres? Hola, Tom. Señor morado. ¿Qué te has perdido? Te presento a mi nuevo amigo, Peluso. Hola, Peluso. Encantado. Hola, Peluso. Yo, Pandora. ¿Qué tal, chavales? Bien. En realidad, me he caído en preguntarte por qué te llaman Peluso. ¿Y cómo te llamas? ¿De la necesidad de la chapita? Morgan, me llamo Morgan. Ah, te llaman Peluso. ¿Por qué te llaman Peluso? Es que hay cosas en esta vida que es mejor no saberlas. Es Valexito. Ah, bueno. Me llaman Peluso. Me encantaba, Pandora. Pero tú eras de la casa esa de los pulpos, ¿no? A todos lados, ¿no? A todos lados. ¿Cómo que de los pulpos? Sí. Pandora vamos a llevarnos bien, ¿eh? Sí. Pandora. ¿Vosotros sois los de... O te digo yo, tú que eres de la casa del golondrina. Los que os gusta jugar a los juegos esos de Rol de Mesa, ¿no? ¿De golondrina? ¿La casa del golondrina? No, es un navegar rapaz. A ver, ¿cómo nos echamos un día antiguo? Uy, yo qué susto. A ver, ¿la luz? Hola, yo no sé hacer eso. ¿De qué curso eres? ¡Eh! ¡Ay, luz! Año 7. ¡Hola! ¡Ay, luz! Yo soy de año 1. Te te mire y te aniquila, ¿eh? Por cierto, un dato importante. Las varitas, cada alumno tenemos una varita única. O sea, esta es mi varita. Bueno, voy a seguir explorando. ¿Y aquí qué hay? Eso es. ¡Abrete el sésamo! ¡Oh! ¡Hostia! Esta es la ola de runas. Ahí pone adelantada. ¡Qué chulo! Es guapo. Esto va a ser para un sacrificio o algo. Pues mira, te pones aquí y te sientas. ¿Aquí? A ver. Sí, mira. Hay un sitio alrededor para sentarte. Sí, mira. Ahora, ahí viene el centro. Está el sacrificio. ¡Oh! ¡Ay, velo! Sí. ¡Velo y solví! ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Un gatito! ¡Aprueta mucho el muscolorrón! ¡Hola, gatito! ¡Otro gatito! ¡Ay! ¡A la cocina! ¡Hola, miau, chiquitito! ¡Yo soy Pandora! ¡Pira, por favor! ¡Corre, corre, que te pillan! ¡Ya te asusto! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Vaya, por Dios! ¡Esperad, esperad! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Tanto susto! ¡Uy! ¡No, no! ¡Paseis todos juntos! ¡Uf! ¡A ver! ¡Puede alguien dejar de tocarme! ¡Gracias! ¡Por favor, no paséis todos juntos que no cabemos! A ver qué hay más práctico. Yo soy Moira. ¿Y tú? ¡Fuego! ¡Yo soy Tren! ¡Ayuda, por favor! ¡Alguien mayor! ¡Ayuda, porfa! ¿Qué te ha pasao? ¡Me he quedado trabada entre las pajas! ¡Las pajas! ¡Eso también me ha pasado a mí! ¡Me he quedado encrustada en el barrio! ¡No ha pasado mucho! ¡Déjate ir! ¡Déjate ir! ¡Círcule, colores! ¡Ayuda! A ver, yo la puedo sacar, pero la mandaría a enfermería, ¿sabes? Entonces... ¡No, no, 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 eh! ¡Eh, pero por qué le pedís la cabeza tan grande, abusador, eh! ¡Mostra! ¡Pero no os ríais de mí! ¡No os ríais de mí! ¡Pero dejadla abusar de ella! ¡Ya, pero ve! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que sí, que sí! ¡Que eso no hace daño! ¡Me ha hecho chiquita! ¡Ve, ve, ve, Pandora! ¡No puedo, no puedo! ¡Pero no voy a hacer chiquita! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero no voy a hacer chiquita! ¡Ve, ve, ve! ¡Por favor, hazme grande! Ya, ya, te vas a hacer... Espera un poquito La magia, la magia Tú espera Oye, sí, 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 sí ¡Pero, espérate! ¿Por esto, por esto, por esto? ¿Qué estáis haciendo? Que me... Que me... ¿Dónde está el dupe? Seguro que te vas con ella, payaso Sí, y tú has sido la que querías ¿El dupe quiere ver a Rupert? Sí, déjame ver tu chapa Que quiero así reconocerte Yo soy Pandora, un placer Soy de primer año Y estoy en la casa tempesta Vengo desde España Y sé tocar la corneta con la boca Pero no me has enseñado tu chapita ¡Ah, perdón! Mira, mírala ¡Qué mayores soy, chicas! Es que estoy escuchando la conversación Estoy a... ¿Quién se mete contigo? ¿Es alguien se mete contigo? Sí Le hago un puncheck Pero no me lances un puncheck tampoco No, pero luego cariñosamente Yo me llamo Taker Mira, he hecho amigos Ellos son mis amigos Son buena gente Os vamos a ganar que lo sepáis Tempesta manda No No veo a chapito todavía Ya te digo, ya te digo Tempesta manda Vamos a explorar Hola, chicos No tengo casa No tengo casa Te escribí en el colegio de la misma ¿De qué casa sois? Yo soy Pandora Y soy de Tempesta Sí, en el temporal Tempestas Y sabe tocar la trompeta La corneta Con los dientes Sí Seguro que tocas que apestas Porque eres de que me apestas ¡Qué gracioso! Pues ponche Pues lleva la señora Y mi tricación ¡Malaeducado! ¡Ponche! Pues... Ah, pues me da igual ¡Nos vamos a llevar fatal! ¡Adiós! Madre mía ¡Qué maleducados! Hola, mayores Hola Hola, Pandora ¿Qué pasa? Pero no somos tan mayores Bueno, más que yo sí sois Oye ¿Sabéis lo que sabe hacer Pandora? ¿A qué? ¿Qué sabe hacer? ¡Ah, sí! Yo toco la corneta con la boca Tú lo sabes Sí Decidme una canción Que yo os la dedico para vosotras Para las chicas mayores Una que sea Pan de pita ¿Cómo pan de pita? Esa no me la sé La de... ¡Pan de pita! ¡Ahora de pollo! ¡Pan de pita! ¡Rap de pollo! Esa Vale Y ya no sé cómo sigue Parece un rap de pollo Un pan de pita Es un rap de pollo Un rap de pollo Pan de pita Un rap de pollo Pan de pita Da igual Ha sido maravilloso Gracias Me ha recordado Hace muchas cosas Es de una peli, creo Y también sé tocar Eh... Y... Bueno Yo soy Beyoncé Amos y Leris Me recuerda Cosas de mi pasado Ay... No quiero llorar No lloréis, hombre Alice ¿Me puedes dar? Pandora Oh, me ha colado Dime Oye Las palomitas Para el espectáculo, digo Gracias Tengo un plan que tenemos que ejecutar Y tú me vas a ayudar ¿Vale? No, no, no Tenemos que conseguir ¿Qué hacemos? Todas las contraseñas De todas las casas Vale Vamos a ir a... Y cuando te preguntan ¿Cuál es la niña? ¿Dónde estás? Tú le tienes que decir ¿Qué es la niña con tempesta? Vamos Y dices, pues tempesta o pesta Y así es como que se lo creen ¿Sabes? Sí, hija Sí, se tenía adoptado En media escuela No lo he mirado Yo quería que me adoptara Y no me adopto nunca Porque teóricamente Tienen que ser Cosas que rimen O que... A mí no me aguantaba Porque el nuestro No tiene ningún sentido El nuestro no tiene sentido Siempre se ha metido conmigo Así que... Pues tenemos que Se hagan la contraseña A todos Porque si sacamos la contraseña Podemos entrar legalmente A las casas Porque... Eso es verdad Claro Cómo me gusta el conocimiento Y ahora un solo de corneta Tenemos que mejorar un poco La compenetración musical Pero bueno Sí, hay que mejorarlo Hola, vosotros sois Del rojo y del morado Hola Yo soy Pandora Vengo de tempesta No, no, no Encantada Soy Ursula Evans No somos del rojo y el morado Somos de Vulcan Somos de Vulcan Hombre, hasta ahí llego Y... Amnis Y de Amnis De los del pulpo Sí Sí, exacto De los Cthulhu Son todos horribles Un caos Se están todo el rato pegando Pobrecita De verdad, eh No, no, no Vosotros sois los majos Sí, nosotros Nuestras Son muy caóticos Uff ¡Empezó la pista! ¿A dónde va? ¡Vamos! Tenemos un rumbo Un placer Yo soy Pandora Nos veremos pronto Igualmente Nos vemos próximamente Adiós Chao ¿A dónde vamos? ¿A dónde íbamos? Pandora Sí, sé lo que piensas Es un poco tonta Tiene las neuronas Tiene las neuronas justas Para cagarse encima, creo Pero pues igual podemos boicotear Porque si le caen mal Sus compañeros Podemos ser listos Y hacer como que les boicote Acabo de tener un plan increíble ¿Cuál? O sea que me he puesto nervioso Tengo un plan increíble Cuando vamos a intentar Que uno de los dos Se meta en alguna de esas casas Nos metemos Nos escondemos Y le tenemos que decir A alguien Que nos tiene que abrir Que nos diga La contraseña Para poder abrir O sea El plan es colarse Y luego intentar Que nos descuelen Y así enterarnos De la contraseña Sí Claro, porque si te pegas Mucho a esa persona Escucharás la contraseña Sí Me gusta tu plan Ahora habrá que encontrar La puerta de la casa morada Vale Porque la roja Me he enterado De que es Por la cocina En el comedor Sí Vale, y una pregunta Pero la otra No sé dónde está ¿Tú te acuerdas De dónde estaba No esa casa? ¿Por qué yo no? Creo que sí En caso Hola Mira, ven Por aquí Y vosotros dos ¿Qué hacéis juntos por ahí? Pues estábamos Dando una vuelta Para conocer toda la escuela ¿Habéis visto a uno Que lleva una camiseta lila? Eh, ¿que el peluso? Sí Sí, lo hemos visto Estaba hacia allá Pero hace un rato, eh Vale Pues no vayas por ahí ¿Te llevas mal con él? Te voy a dar un regalo ¿A mí por qué? ¿Quieres un regalo? ¿Por agradecimiento? Vale Profe Profe Dime Venga No Ay, macho Chiquita No, no, no la pises No la pises No me piséis, por favor Perdón Sí, de la mortalidad Se me han educado Me cago es mal Aquí somos veganos ¿De dónde has sacado estas mías? No sé No me hagas chiquita, eh Que te hago un punte Vamos, vamos, vamos Vente, vamos Adiós, profesores No estamos haciendo nada malo Vámonos Oye, oye, oye Dime Tengo un montón de comida Mi objetivo es Tener mucha más comida ¿Quieres? Tener que pedir nunca Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te se mola Y luego vamos a hacer Luego vamos a hacer un mercado negro La comida Donde cambiamos comida por Galeones Sí Que se va sin mí Vamos, vamos Hay que contarle nuestro plan a más aliados Hemos perdido a... ¿Cómo se llamaba el chico aquel? ¡Onichan! Vale A mí se me había olvidado ¡Mira! No te lo esperabas, eh Que te abría la puerta después de decir Onichan Justo Justo estábamos buscándote Tenemos un plan para ti Sí Sorpréndeme Para todos Nosotros Vamos a dejarnos un poco de la puerta Vamos Porque hay muchos oídos Vamos, vamos Ten cuidado que aquí los cuadros tienen vida Al círculo satánico este Tenemos un plan para nada malévolo y muy benévolo Para nada Que consiste en que tenemos que intentar conseguir todas las contraseñas de todas las casas Sí Y difamar incorrectamente la nuestra Claro Ya que por ahí se va diciendo la rima de que Tempesta apesta Apesta Y eso es mentira ¿Por qué no utilizar eso a nuestro favor? Pero... Y decirles que esa es nuestra contraseña Claro Y así es como... Pero si tienes que decir si Tempesta apesta, digo pues tú tira de esta Esta ¡Oh! ¡Qué buena! Tenemos que conseguir... Dime Las otras contraseñas Claro Tenemos localizadas a dos personas muy tontas de... Hay que localizar a la gente más pequeña Sí ¿A la más pequeña o a las más tontas? Carmen era un poco tonta, eh Carmen tiene que ser un poco tonta Yo creo que las más tontas son más factibles, eh, que las más pequeñas ¿A dónde era? Gran comedor ¡Ábrete, sésamo! Pero es a la izquierda Mira, aquí hay... Aquí hay profes Te pueden dar de comer Qué rico Sí, dime Profe, ¿dónde está la casa de Amish? Sí, hemos quedado allí con un amigo y no lo encontramos Por la mazmorra Es que hemos quedado con un amigo Y no sabemos dónde está ¿Nos puedes acompañar? Sí ¿Tú de qué eres, profe? ¿Y cómo te llamas? Sí Me llamo Sofí Oh, bueno Sofí Ya se enterarán en mi clase ¿Por qué mi corazón no para de latir? Lo escucho muy fuerte Boom, 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 boom ¿Cómo? ¿Será porque ha comido molestia? Hola, profe Hola, joven Hola, profe ¿Quiere que le diga la verdad o la mentira? La verdad, siempre Mentir está mal Estoy estupendamente bien, joven La verdad es que nunca hubiera estado mejor Oh Esa es la mentira, ¿verdad? ¿Y tu nombre? No Me llamo Richard Monzana Esa era la mentira Richard, me alegro mucho De que estés Bien Sí Uy Adiós, profe Un montón de jóvenes se robaron mis sandías ¿Cómo que te robaron las sandías? Y un joven dice que soy su ¿Eh? Así que no estoy tan bien que digamos Pero bueno ¿Necesitas hablar? Mi mamá me dice que el diálogo Es la mejor medicina A ver Hablar siempre motiva No sé si creo en esas cosas Pero un joven Soy su padre Y no me dejó tranquilo por una hora Eres el padre de un joven Que no, que no Ah Pero que eso es bueno No, que Eso es bueno al final Bueno, pues si te gusta hablar clase a niños Al final Hola Que el padre te diga que eres su hijo Pues está bien Hola Ay, Dios Muy mal ¿Es tu hijo? Pues aquí hablando con el profe Que necesitaba desahogarse Oye, ¿qué te pasa? Se está esperando Es verdad ¿Qué me pasó? No sé, yo nací así Bueno, hasta luego Adiós Yo también, mira A ver Adiós ¿Tienes prótesis? ¡Hala! No Yo sí Tengo una prótesis Pero no veo Solo que así Es más cómodo Para la gente que me mira Hola ¿Cómo te llamas? Yo Pandora ¿Y tú? Mira lo que he aprendido ¡Hola, Galú! ¡Mira! ¡Hola! Me quedo ciego Porque así parezco No soy una estrella ¿Eres Juan? Mire, joven Sí Juan Yo soy Pandora Un placer Las mazmorras estarán para abajo, ¿no? Voy a seguir a este A la de enfermería A la de duelo, por favor ¿A dónde? Ayúl, pero tú es una campana de verdad ¡A la de duelo! ¡A la de duelo! ¡Qué bonita, tú! Gracias, luego vienes a recogerme Vale, hoy Nos vamos a presentar ¡Que te calles, por favor! Solo dura media hora Tranquilo Sí, no es nada Vete a llorar a la esquina Por favor, no molestes Vale, la clase de hoy Va a ser Una presentación entre nosotros ¿Vale? Vosotros vais a presentar un poco ¿Vale? Después Vamos a ver vuestras habilidades en duelo Ya que estamos en clase de duelo Para que no lo sepa ¿De acuerdo? Bien Adriano Soy Adri Kaczynski Tengo 13 años Mi color favorito Is blue And red Mi padre se llama Ted Y mi madre se llama Rachel Son dos personas que me quieren mucho Pero se han divorciado Porque una vez Mi mamá y mamá de trabajar Y en el cuarto Escuchaba a mi padre correr en chanclas Y a mi madre no le gusta que mi padre Corra en chanclas por la habitación Venga, pasen, pasen Tranqui, que eso se fira No hay problema Venga Parece ingeniero de todo ¿Cómo que no? Uno viene en moro y el otro viene en rojo A ver Digan Explain Bueno Yo soy Miguel Fernández Y... Y... Y voy a aprender mucho aquí Para daros por el culo a todos, cabrones Tú no eres el que me estaba insultando Vaya boca tienes Pide perdón a tus compañeros Por hablar de esa forma ¿De qué forma, joder? No te perdono Le va a dar el hechizo Toma Joder, pero macho que no he dicho nada Joder, hijo de la puta Hola, soy Martín Tengo síndrome de colon irritable Y soy el mago más poderoso de la escuela Muchas gracias Eso es, Martín Muy bien, Martín Bien, Martín Bien Bueno, yo soy Pandora Pandora Milo Vengo de España Soy de curso 1 Y soy de la casa Tempesta Bueno, me gusta ser amiga de mis amigos Y... No Pues tira de esta Tempesta, pesta ¡Viva Vulcan! ¡Viva Vulcan! Bueno Para no gritar Me vas a dejar sorda Oye ¡Discriminación! Y para presentarme me gustaría tocaros Un solo de corneta con la boca Voy Tempesta, pesta Tú quieras, guapa ¿Qué? ¡Que se carga el puro! ¡No, niño con rechazo! ¡Y ya está! ¡Un placer! Tremenda la tomación La bestia que se ha metido ¡Viva Vulcan! ¡Viva Vulcan! ¡Viva Vulcan! No volver a hacer eso ¡Viva Vulcan! ¡Viva Vulcan! Vieron mis padres aquí Porque yo no quería estudiar Solo quería estudiar Hago especial ¡Hola! Y me dijeron Pues tú como eres especial Te vas a un colegio especial A un internado Y... Pues bueno aquí... ¿Qué me da con la varita? ¿Cómo te ha hecho esa palabra? ¡Ah! Pues pongo los dientes Espera ¿Dónde está? La puta Pongo los dientes En forma de wisoplo Jóvenes promesas del mañana Ser Conrad Kavanagh Para servir la voz Y a todos los habitantes De este castillo Mi labor es para... ¡Olé! Tampoco te motives Sí Hombre, por supuesto ¡Te amamos! Estoy aquí para servirles A todos ustedes ¡Cállate ya, Casandra! Para cualquier necesidad Para protegerlos De cualquier adversidad ¿Quién ha dicho eso? Llámenme Y estaré a su servicio ¡Bravo! 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 Esta tarima está dividiendo sectores Divididas por la luna llena Tenemos tres tarimas Para que entrenen En un sector Tenemos a uno de los duelistas Que vaya a subir a la tarima Sí, sí, sí Y aquí tenemos a otro Cuando ustedes suben a una tarima Lo primero que hay que hacer Es ir al centro, ¿sí? Para encontrarse con el rival O los rivales Y hacer una reverencia ¿Sí? Una vez hecha la reverencia Al rival Tienen que alejarse Y irse a uno de los extremos Un placer Igualmente Permiten Un placer No, el placer Es que el placer No, el placer es mío El placer es tuyo Último duelo ¡Vamos! Vale, chicos Vamos, vamos Sí, se están pegando entre ellos Sí Se están pegando entre ellos Se están bajando en la tarima Ah, putada, tío Era spamear el click Me he ido a la enfermería ¡Hola! Soy omnipresente Venimos todos juntos Venimos todos juntos Jefe Seguidme por aquí, jóvenes Tengo un problema Tengo muchísima cantidad de hambre Y de agua Que necesito en mi cuerpo Hidratarme Porque estoy en proceso de crecimiento ¡Hala! Suficiente ¡Oh! ¡Hola! Ha ganado Ha ganado Que me voy a dormir ¿Ya ha terminado? Eh, eh, eh Está en la hora de duelo Aunque creo que llegan tarde ya Pero... Vale Oye, ¿habéis aprendido algún otro hechizo? Tres segundos para abrir la puerta ¿Cómo? Si habéis aprendido algún otro hechizo Después de hacer los duelos Dos No Vale Pues me voy a dormir Tres segundos para abrir la puerta Pues me voy a dormir Gracias.